Como lo había anunciado el Poder Electoral sobre la revisión y aprobación de un cronograma para las elecciones regionales, así como para la elección de los constituyentes, que son más de 540. A esta hora se pronuncia la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Escuchemos de inmediato. ... trabajando en las últimas horas para ofrecer detalles al país en cuanto al proceso constituyente y a esta hora podemos informar lo siguiente. Hemos avanzado en cuanto a la integración de la Asamblea Nacional. Tal como se anunció en las bases comerciales del día martes, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se hará en dos niveles, el territorial y el sectorial. 364 constituyentes serán escogidos o escogidas a través de la elección territorial. 8 constituyentistas indígenas y 173 constituyentes serán electos o electas a través de los sectores. y van a ser agrupados de la siguiente manera. Estudiantes, 24, campesinos y pescadores, 8, empresarios, 5, personas con discapacidad, 5, pensionados, 28, consejos comunales, 24 y trabajadores, 79, para un total de 545 constituyentistas en la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, la Junta Nacional Electoral, para facilitar la participación de todas las venezolanas y venezolanos que quieran participar en la Asamblea Nacional Constituyente, está abriendo para el miércoles y jueves la inscripción de aquellos que quieran participar como candidatos y candidatas. Todas aquellas personas que tengan la intención de participar deben inscribirse en ese portal que está abriendo el Consejo Nacional Electoral miércoles y jueves. Asimismo, para ese momento, todas aquellas personas que así lo deseen van a poder bajar la planilla autorizada y oficial en donde deben recoger el 3% de las firmas de apoyo para su candidatura al sector que pertenezca. También vamos a tener en ese portal el registro y el 3% para cada uno de los sectores, de manera tal que aquellas personas que se inscriban, que quieren participar como candidatos o candidatas, puedan iniciar su proceso de recolección de firmas que apoyen. Posteriormente, cuando anunciemos el cronograma, van a tener el tiempo prudencial para que puedan hacer la presentación completa de los recaudos de aquellas personas que van a estar participando. Pero es importante que se inscriban entre miércoles y jueves para que podamos avanzar en la elección. Como digo, también nosotros informamos el martes, seguimos trabajando en la fecha del evento electoral constituyente y en el día de hoy, responsablemente, la Junta Nacional Electoral ha estado analizando un mecanismo novedoso que quizás se abre la posibilidad de realizar más de un evento electoral para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, estamos analizando la posibilidad de hacer un evento electoral para los sectoriales y un evento electoral territorial. En las próximas horas anunciaremos completamente el cronograma y las fechas para estas elecciones si finalmente nos decidimos técnicamente analizando todos los tiempos por un solo día o por diferentes días. Es una posibilidad. Aquí lo importante es que estamos avanzando en la organización de este proceso para la Asamblea Nacional Constituyente e iniciamos completamente lo que son los lapsos hacia afuera con este portal el día miércoles y jueves para la inscripción de candidatos y candidatas, que es muy importante que se tenga muy claro. Asimismo, queremos decir que el cronograma para la elección de gobernadoras y gobernadores, así como la de los consejos legislativos regionales, continúa su curso también, seguimos trabajando con la fecha que ya anunciamos, que va a ser el 10 de diciembre. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral, el año pasado, anunció el calendario electoral y anunciamos que teníamos las elecciones en las cuales habíamos dicho sobre las elecciones regionales. Pero también tenemos en el mes de octubre una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la sala constitucional que acatamos y iniciamos inmediatamente este año la renovación de las nóminas de las organizaciones con fines políticos, que está en su fase prácticamente culminando la recolección de estas firmas, que se ha dado bastante tranquilamente y queda solamente este fin de semana y el fin de semana que viene. Ahora bien, que es bien importante que quiero resaltar esto, el Consejo Nacional Electoral ha venido trabajando en todas las actividades electorales que tiene con gran responsabilidad, con mucha tranquilidad. Y aquellas, pero siempre, al igual que en el 2015, un grupo de personas, de individualidades, de algunas organizaciones políticas que comenzaron a decir, a atacar al Consejo Nacional Electoral, que si las elecciones que se dan, que no se dan, que son un juego... El Consejo Nacional Electoral no juega. Nosotros trabajamos responsablemente con todas las actividades que tenemos. Y por eso yo les quiero decir, para aquellas personas que han estado con sus voces, el grupo de personas que prácticamente no creen en la vida, en la vía electoral, para dirimir nuestras diferencias y decidir los destinos del país. El Consejo Nacional Electoral, en el año 2015, donde fuimos tan atacados, que decían, no hay elecciones, el Consejo Nacional no va a convocar, las elecciones van a ser en julio, van a ser en marzo, y al final terminamos convocando el 22 de junio. Traigo apelación a esto, porque el Consejo Nacional Electoral, al igual que siempre, está trabajando en sus tiempos. Nosotros teníamos previsto el anuncio de las elecciones regionales, tal como lo dijimos, tal en los tiempos del Consejo Nacional Electoral, para el mes de junio, una vez culminado el proceso de la validación de las organizaciones con fines políticos. Sin embargo, hemos adelantado este anuncio, ¿por qué? De nuevo, vuelvo y repito, existe un sector en el país que no creen en la vía electoral, para dirimir nuestras diferencias. No creen realmente en la vía electoral, para dirimir y para decidir los destinos del país. Y por eso atacan al Consejo Nacional Electoral, para generar, como siempre decimos, ¿por qué? Para generar confusión, para generar qué en la población. Nosotros seguimos trabajando tranquilamente. Y este año, como siempre, vamos, y lo que hemos anunciado, este año tenemos la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos la elección el 10 de diciembre para gobernadores y consejos legislativos regionales. El Consejo Nacional Electoral, como siempre, va a garantizar la participación de todos y todas que quieran participar en estos procesos electorales. Y finalmente, quiero resaltar que existe la gran mayoría del país, todas las venezolanas y los venezolanos, que conjuntamente con el esfuerzo del Consejo Nacional Electoral, que lo que están es anhelando la paz, para continuar, para que nosotros podamos valorar y sigamos valorando los destinos del país. Las venezolanas y los venezolanos hemos vivido momentos difíciles. No es la primera vez. Sin embargo, siempre, siempre hemos demostrado al mundo entero una conciencia cívica muy grande. Y hemos atendido los llamados por la paz del Consejo Nacional Electoral para que dilemamos nuestras diferencias y decidamos los destinos del país a través del voto. Así que, aseguro una vez más, el Consejo Nacional Electoral garantiza la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y este año tendremos también el 10 de diciembre la elección de gobernadores y gobernadoras. Invitamos a todos y todas que participemos en estos procesos democráticos y hagamos a un lado los llamados de la violencia y de la incertidumbre a que quieren sumir al país. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral ¡Gracias!